¿Qué te voy a contar? Mira, unas juditas rojas y blancas, de chabaliñitos, de verdura, de todo. Y mira, voy a hacer así. Aquí. ¿Lo veis así? Mira. Qué bueno, con el caldito este así cremoso. Que luego se lo voy a echar, ya verás. Ahora hacemos así. Mira, ¿qué lo veis? Así. Y lo veis así. Así. Y ahora, huevo duro, mira. Madre mía. Cuidado. Uno y dos. ¿Qué te voy a contar? Así. Y ahora, quesito de oveja. Así. Pum, 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 pum. Uy, se me hace bocado. Dice todo el mundo, tus vídeos me dan hambre, digo ya. Si me dan hambre a mí. Mira, mira, un chorrito de oliva, aceite de oliva. Madre mía, de hambre. Y ahora, mira, mira, de aquí. Maravilloso, tío. Maravilloso. Y ahora, un chorrito de caldito con el tío. Uy, así. Bueno, chicos, pues vamos a ver cómo está esto. Qué pasada.